Buenos días, un cordial saludo en esta lluviosa mañana aquí en Querétaro, me imagino que por sus rumbos es igual, ¿verdad? Exactamente igual, Kiki, está aquí nubladito, parece que estamos en Londres. ¿Verdad, verdad? Y está bien chistoso porque en otras partes del mundo tienen una ola de calor impresionante, sí, en Alemania y también en partes de los Estados Unidos hace muchísimo calor. Pero ni modo, nos tocó así en esta semana de sandwich, ¿cómo ven? La semana pasada tuvimos un miércoles de sandwich y hoy digo que tenemos una semana de sandwich, ¿saben por qué? ¿Por qué? Es que la semana pasada tuvimos varios acontecimientos, si se acuerdan, en el martes de numerología tuvimos mercurio retrogrado iniciando ese tránsito y tuvimos eclipse solar y esta semana no tenemos eclipse, pero la siguiente semana tenemos nuevamente eclipse. Ese es el mes de los eclipses. Pero de eso vamos a platicar la siguiente semana. Hoy tenemos martes de numerología y tenemos un especial porque estamos ofreciendo que vamos a hacer una numerología siempre de alguien famoso. Y hubo la petición de Noé que hiciéramos hoy la numerología de Justin Bieber. Y cuando vi la numerología de Justin Bieber me quedó claro por qué Noé pidió eso, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, ya me entró la intriga. Pues, mira, la fecha de nacimiento de Justin Bieber nada más es el primero de marzo de 1994. Y hay un mundo de nueves ahí, algo parecido que tiene por ahí Noé también. Y, bueno, la suma de esa fecha de nacimiento de Justin Bieber es un 27, que es nuevamente un 9. O sea, una fecha llena de números nueves en ese año que también es un 9. Es muy bueno. Es muy bueno, claro que es muy bueno. Mira, he recalcado muchas veces que cuando tenemos esos nueves que tenemos que ser prudentes porque sí somos tercos, porque eso es así. Sí, sí, y lo vuelvo a decir. Pero también son personas muy, muy lindas. Son personas muy humanitarias. Son personas que tienen muchas ideas y que pueden fascinar a la gente con sus ideas. Incluso yo diría que la profesión que eligió Justin Bieber es absolutamente perfecta para él. Porque muchas veces las personas que tienen el 9 como suma completa son o artistas, o escritores, músicos, actores, o saben hablar muy bien en público. ¿Sí? Y, bueno, eso es también algo favorable para Noé, yo creo, ¿verdad? Sí. Se le da un poquito, muchacho. Se le da un poquito. Ok, bueno, ahora, esta vez está 9 y viene dos veces, pero hay un 9 escondido, o sea, tres veces el 9 en esa fecha de nacimiento. Y, curiosamente, él tiene una vez el número 3. Y el número 3 solamente apareciendo una sola vez es una cierta debilidad en el aspecto de comunicación, lo cual es opresivo, ¿no? Porque acaba de decir que son muy aptos para profesiones que tienen que ver con hablar al público. Pero yo creo que ese doble 9 y el 9 escondido le ayudó a Justin Bieber a que pudiera sacar esa cualidad adelante. Tiene mucha determinación, mucho empuje, mucha dinámica. Lo que pasa con los del número 9 también es que tienen opiniones muy, muy marcadas. Estaba investigando después un poco de haber hecho esa numerología para Justin Bieber y leí por ahí en el internet que tiene un punto de vista religioso muy marcado. Y también tuvo algunos problemas con la ley, digamos, ¿sí? Y, pues, no es opresivo porque, pues, ahí está esto de querer hacer las cosas a su manera, ¿sí? Y, pues, muchas veces son, sobre todo cuando son muy jóvenes, y, pues, y él creo que ahorita tiene, ¿cuántos años? 22 años, ¿no? Tiene este... Está todavía muy joven ese chico. Y, pues, pasa eso de que van en una dirección que posiblemente no es la adecuada. ¿Cuántas veces no he dicho que el 9 tiene que aprender a escuchar? ¿Sí? Oye, oye, ¿qué quieres? Ahorita que estamos, mientras estamos hablando, están llegando numerologías de gente que quiere saber, pues, obviamente, qué le deparan sus números. Pero, pero, tocando el tema este de Justin Bieber y Noé, que se pasen las fechas de nacimiento y todo este asunto, la única diferencia entre Noé y Justin Bieber, creo que nada más son los millones. Y los tatuajes. Mira, nada más. Muy bien, pues, el que también tenía una numerología así de un 9, y es una persona famosa, es Steve Jobs, y Mahatma Gandhi también tenían ese número 9, ¿sí? Y, pues, ambos son personas también humanitarios, ¿sí? A pesar de las dificultades que pueden vivir, son muy benevolentes con las personas, ¿sí? O sea, es realmente un placer tenerlos alrededor, yo diría. Eso que, ni qué. Eso que, ni qué. Pero, Kiki, ¿te parece si damos parte ahora a la numerología de nuestros radioescuchas? Por favor, ¿cuál es la primera fecha? A ver, aquí la tiene Tania. La primera que nos llevó es el 28 de enero del 81, Norma Huerta. Del 81, pues, hablando del dichoso 9, Norma tiene ese 9 en su fecha de nacimiento. Es una señora, una chica de mucho empuje, muy bien es eso. Ahorita aprovecha, precisamente antes del 9 de septiembre, porque puedes concretizar muchos proyectos en esa primera semana, en esos primeros nueve días del mes. Creatividad, hay muchísima creatividad, pero la cosa es que no te autobloqueas, porque eres muy fuerte, aprende a convivir con la gente un poquito más, ¿sí? Porque si no, tu creatividad, siempre necesitamos el apoyo de alguien. No podemos hacer todo solo, Norma, ¿ok? Ahí está, Norma. Siguiente numerología, Tania. Dice 24-04-88. Del 88, ok, muy bien. Es una persona que es un poquito más introvertida, esa persona, tiene muchas, muchas emociones. Tiene que aprender a sacar esas emociones, ¿sí? Yo me visualizo a esta persona con la fecha de nacimiento, 24 de abril del 88, como que de repente, sobre todo con este clima, yéndose por un café muy delicioso, y se me pierde en un sillón riquísimo, y se olvida de la gente que está alrededor. O sea, eso está bueno, hacerlo de repente, pero tienes que convivir con los demás. Tus emociones, canalízalas con un poco de deporte, por favor. Ahí está, para, ese cuarto es de una tienda, una tienda que se encuentra el 20 de noviembre, es tienda con ayuntamiento. Ah, ok. Bueno, pues entonces, sobre todo, si tiene tienda esa persona, que bueno que tiene tienda, diría yo, porque eso le podría ayudar para comunicar más. Ahora sería importante saber, interesante saber, el número del domicilio, ¿sí? Este, sería padre si la persona después nos escribe este número, porque le podríamos dar un tip de numerología. Ahí está, ¿eh? Sí, así es. Tenemos un, este, un último... Por favor, mi número, así que quedó pendiente la otra vez, Maribel, del 3 de agosto del 80. Maribel. Maribel, del 3 de agosto, ¿de qué año? Del 82. Del 82. Ahí sí hay muchísima comunicación en esta fecha de nacimiento, ¿sí? Nace un día, tres, hay creatividad, comunicación, iba a decir que falta posiblemente un poco de flujo económico, pero no. Ella tiene esa fortaleza para ahorrar, muy importante, a lo largo del 2016. Y, este, yo creo que a ella no le gusta la soledad. Efectivamente, sí, no le gusta la soledad. Pues déjame decirte que hay personas que sí les gusta, ¿eh? Hay gente que la disfruta, ¿no? Sí, hay gente que la disfruta. De hecho, esta fecha de nacimiento es muy aplicada. Esa es una persona que sabe trabajar y caminar esta mía extra no le importa, ¿sí? Esa persona es sumamente aplicada. Muy bien. Muchísimas, bueno, imagínate, afortunadamente, ¿no? Se está tirando muchísimas fechas de nacimiento. Agradecemos a todas las personas que se comuniquen con nosotros. Y esperamos podértelas mandar vía WhatsApp para que tú te la subas a tus redes sociales y te las puedas, este, pues, exponer a estas personas que están ávidos por conocer su numerología. Claro que sí, eso lo hago siempre cuando me los envían con todo gusto. Y, pues, les propongo que la siguiente semana que tenemos, el martes de numerología, ¿por qué no incluyen sus números de casa? Porque ahí podremos hacer unos tips especiales. ¿Qué les parece? Ah, pues, estarías perfectísimo, Kikis. La verdad, mira, para que más o menos, como lo decimos aquí en México, le vayamos midiendo el agua a los camotes, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis numerologías que todavía siguen llegando. Ah, eso me da muchísimo gusto. Háganmelos llegar a mi Facebook, por favor, en Kikis de la Creme Inspiration, o también en el Facebook de Feng Shui a la Creme. Y las vamos a contestar a lo largo del día con muchísimo gusto. No olviden regalar ahí un me gusta, por favor. De verdad que sigan a Kikis, sube muchísimo material y se pone muy, muy bueno. Todo el tiempo están subiendo contenido. Y, pues, Kikis, te agradecemos muchísimo. Ahorita te hago llegar toda la numerología. Y a toda la gente que nos está escuchando que faltó de numerología aquí al aire, sigan a Kikis de la Creme ahí en Facebook. Y, pues, ahí van a poder ver todo lo que les depara. Muchas gracias. Sí. Les mando un cordial saludo, bendiciones, y esperemos que deje pronto de llover. Perfecto, Kikis. Gracias, Kikis. Nos estamos escuchando. Claro que sí. Hasta mañana. Chis, chis, chis. Chis, 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 chis. Chis, chis, chis. Chis, chis, chis. Gracias por ver el video.